Paola Jara canta en sus conciertos Ropa Interior Imágenes Captaron Todo. Paola Jara se ha convertido en una de las cantantes más reconocidas en el género conocido como popular. La antioqueña de 39 años ha demostrado con creces que tiene el talento necesario para ser una de las voces más llamativas. No sólo de este tipo de sonidos, sino de la música colombiana en general. Además, Paola suele estar en el ojo público por su relación con Jesse Uribe, también cantante de música popular. Desde que empezaron su relación se han generado muchos comentarios. Hay quienes aseguran que Jesse dejó a su exesposa Sandra Barrios. Por tener algo con Paola incluso hay quienes han rumoreado que ya había una relación entre los dos cantantes. Seguidamente, hay muchas personas que la critican porque dicen que se ha hecho varias intervenciones quirúrgicas y por eso se ve cómo está. Mientras que otros, se la pasan llenando de elogios sus redes sociales por las fotos y videos que comparte. Esto último ha generado una inquietud en uno de sus seguidores, quien escribió en una de sus fotos, comillas, canta sin cucos. De esta manera, el cuestionamiento del admirador se dio tras ver unas fotos y videos en los que Paola está en un concierto, con un vestido bastante ajustado a su cuerpo y no se ven marcas de su ropa interior. No obstante, no fue el único que hizo comentarios por su vestuario. Otras personas escribieron frases como, me encanta como la visten. A esta mujer todo lo queda hermoso, se puede colocar lo que quiera. Cada outfit está más espectacular que el anterior.